¡Qué bien! Whitney, tienes que ver esto. Mike, vamos. No, en serio, tienes que verlo. Alguien ha estado aquí. ¿Qué es eso? Hay algo ahí adentro. Es una muñeca, creo. ¿Estás loco? ¿Allá por ahí algo? Quédate aquí. ¿Qué? 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 ¡Winley, cállate! ¡Quítate del suelo! ¡Santo Dios! ¡Oh Dios! ¡Winley! ¡Muleen! ¡No, Dios mío! ¡Porque Dios! ¡Gracias!